Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre Petro Socorro, voy a hablarles hoy sobre la proclamación sobre la misericordia de Dios. La parábola del fariseo, el republicano, representa al contraste de dos tipos de religiosidad. El fariseo es un hombre autosuficiente, se considera muy religioso, está convencido que Dios lo debe pagar por ser una persona piedosa. Ha acumulado muchos méritos, por ejemplo, él paga el diezmo de todas sus entradas. También declara Dios que siempre cumple los mandamientos. No robo, ni adultera, ni comete injusticias. Por cierto, delante de Dios es una joya, una maravilla de hombre. Lo que no realiza es que tiene un tremendo problema, es que su piedad es una mentira. El fariseo no realiza que en los ojos de Dios y también de otras personas es un falso. El fariseo, piensa mal de sus vecinos, todos ellos son ladrones, injustos, adultos. El fariseo padeció de una ceguerra en cuanto que su vida moral se refería. No se daba cuenta que él mismo fuera un mentiroso. Él se sentía muy feliz y justificado en todo. Y hoy día, hermanos, una pregunta importante. ¿Hay todavía fariseos en nuestro mundo? Por desgracia, este tipo de piedad que es fariseísmo no es cosa del pasado. No ha muerto ni morirá nunca, pues su actitud se funda en la soberbia humana. Por eso, hermanos, casi nadie está extenido de su contaminación. Todos poseemos parcelas personales que nos hacen algo fariseos. Una falsa humildad es la forma más refinada de orgullo. Quiere decir que somos a veces fariseos sin darnos cuenta. Somos fariseos cada vez que apelamos a ser personas superiores a otros. Se diga, soy mejor de tantas personas que no van a la iglesia, que faltan cultura, que son ignorantes. Así tenemos una tendencia a excluir otra gente de la misericordia de Dios. Despreciamos a los nuevos publicanos, los imaginados, los mendigos, los alcohólicos y drogadictos, las prostitutas y los ladrones. Hermanos pobres de nosotros, si rezamos, te doy gracias a Dios porque no soy como esa gente. Así corremos el riesgo de excluirnos de la misericordia de Dios si no alcancemos a confesarnos del corazón que somos pecadores, como hizo el publicano. De hecho, como debemos hacer nosotros cada vez al principio de cada Eucaristía, de cada misa. Es importantísimo, hermanos, recordar que Jesús dijo la palabra de hoy por los que, teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos, despreciando a los demás. Por tanto, hay que profundizar en nuestra lectura de esta parábola del fariseo publicano. El publicano es recogedor de impuestos por los romanos y traidor de los judíos. Acuérdense que nosotros somos los destinarios de esta parábola. Puede ser porque nos consideramos creyentes, cumplidores y devotos. Hay que tener, hermanos, cuidado de no instalarnos en nuestra supuesta buena conducta y sentirnos superiores, especialmente a las personas que consideramos no religiosas. De veras, ¿nos consideramos superiores a los demás? Hermanos, esa no es la religión que fundó Jesús. Que Dios les bendiga.